Música Momento clave para el S&P 500. Nuestros analistas técnicos de Web Financial Group nos cuentan que el índice se ha frenado al TIC en la resistencia que se ponen los 1.409 puntos. Por análisis fundamental, los inversores americanos siguen a la espera de alguna noticia sobre el precipicio fiscal. Lo último, el líder demócrata del Senado, Harry Reid, ha admitido que se han conseguido pocos avances en las negociaciones para evitar el fiscal cliff. Mientras tanto, atentos a esos 1.409 puntos.